¡Suscríbete al canal! ...ha recuperado también a los jugadores que, de cierta manera, era un dolor de cabeza para Chemo, para lo que venía siendo el plantel, pero hoy continúan en esa situación expectante de la Copa Libertadores, Emiliano. Sí, 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 como vos lo dijiste, tuvimos cuatro o cinco fechas complicadas en cuanto a suspendidos, lesionados, y en cuanto a lo deportivo también, porque a pesar de todas las circunstancias que se habían dado, habíamos hecho buenos partidos y habíamos hecho un mérito durante esos partidos con, por lo menos, quedarnos con algo, y lamentablemente sobre el final se nos escaparon varios partidos, en el caso de Manucci, Cienciano, Alianza, por nombrarte algunos, que nos terminaron alejando nuestro principal objetivo, que era pelear el campeonato hasta las últimas fechas, y bueno, hoy, ya siendo imposible prácticamente ese objetivo, pensando en lo que es la Libertadores, tratar de terminar el año de la mejor manera, y bueno, está todo muy apretado y nosotros sabemos que no tenemos que tropezar ni dejar puntos en el camino, porque, como te digo, está todo muy parejito. Emiliano, ¿cómo te va? Buenas noches, te saludo a Bruno, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios, aquí en familia, todo tranquilo. ¿Con salud, qué es lo más importante hoy en día? Lo fundamental, fundamentalmente es, después del resto, son todas causas secundarias, y en Argentina también la familia está bien, así que, bueno, tranquilidad por ese lado. Una linda disputa aquí, hasta la última jornada, lo que va a ser, por conocer quién va a ser Perú 3, ¿no? Hoy, esa posición les pertenece a ustedes, pero con muy pocos puntos de diferencia, con varios equipos, uno de ellos, precisamente la U, el rival del fin de semana. Sí, 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 como lo dije recién, estamos todos muy apretados, cualquiera que tropiece o deje un punto en el camino, le puede significar la clasificación, y, bueno, nosotros, siendo conscientes de eso, sabemos que el fin de semana nos jugamos una final contra un universitario que tiene las mismas aspiraciones que nosotros, tiene un buen plantel y, seguramente, va a ser un partido muy duro, muy complicado, muy peleado, y, bueno, ojalá que salga un lindo espectáculo para la gente que le gusta el fútbol, y, para nosotros, para el ninja Vallejo, ojalá que nos podamos quedar nosotros con el triunfo. Sí, bueno, se viene un lindo partido, definitivamente, porque ya prácticamente hablamos de rivales directos en esta lucha, definitivamente en esta recta final, y, sobre todo, porque la Universidad César Vallejo le ha añadido al juego un hecho, digamos, importante, ¿no? El hecho de tener sólida la defensa, la segunda defensa menos batida en esta segunda fase, Emiliano. Sí, sí, pero eso, bueno, es algo que siempre lo recalca Chemo, y tanto el año pasado como este, es una de las virtudes que ha tenido el equipo de la solidez defensiva. Nos llegan poco, y, bueno, tuvimos una racha donde hemos perdido, donde nos llegaban poco y nos convertían, entonces, estábamos muy incómodos en eso, estos últimos partidos, bueno, poder mantener el arco en cero es muy importante, pero sabemos que no nos podemos quedar con eso, sino todo lo contrario. Nosotros, bueno, hacemos un análisis de cada partido que pasa, y de cada error que veníamos cometiendo, y de cada situación es que se pueden realizar mejor, y sabemos que el municipal el fin de semana tuvo varias ocasiones, y, bueno, seguramente esta semana tendremos que trabajar para no volver a cometer esos errores, porque, sinceramente, por ahí tuvimos algo de fortuna el fin de semana, tanto en el penal que fallaron, como la otra jugada que tuvo Ovelar, que fueron dos opciones claras para ello, y, bueno, felizmente se terminó resolviendo a favor nuestro, pero por ahí queda algo suelto al azar, y eso no nos da comodidad a nosotros, sino que la solidez defensiva sea por mérito nuestro, como lo hemos hecho el año pasado, como lo venimos haciendo este año, y, bueno, siempre hay que trabajar para corregir, para mejorar, y, bueno, mucho más de mira a lo que nos quedan, que son estas cuatro finales, y donde nos estamos jugando muchas cosas. Emiliano, ¿llegaste a ver con detenimiento la última presentación de la U, cómo gesta su último triunfo, por la manera, cómo se dio, con penales tapados de por medio con Carvalho? No, la verdad que no, la verdad que todavía no lo... He visto, sí, el resumen, algunas jugadas que se habló por ahí en redes del penal, pero específicamente todavía no lo hemos... Por lo menos yo personalmente no me he puesto a verlo. Seguramente en estos días lo veremos con el grupo, con el técnico también, y, bueno, analizaré un poco más en profundidad lo... Porque justo jugamos el mismo día y creo que por un par de horas de diferencia. Sí. Ahora, Emiliano, justamente hablando de lo que va a suceder con Universitario, y también pensando en que se viene una para, digamos, por todo el tema de la selección, pero en adelante son, es prácticamente la recta final del campeonato, y también les toca enfrentar equipos que vienen muy necesitados de puntos, jugándose incluso la permanencia, dos de ellos, se hace más difícil enfrentar a equipos que van a lucharla por todo. Sí, sí, hoy en día, bueno, creo que generalizando ningún equipo tiene un partido accesible, o por lo menos todos los equipos, me parece que la tabla de posiciones y los objetivos de cada equipo se ha dividido en dos, en la permanencia y en la clasificación por las copas, entonces todos los equipos, por lo menos hasta ahora, y calculo que por lo apretado que está la tabla en las dos partes, en la parte de arriba y en la de abajo, se va a terminar definiendo todo en las últimas fechas, y me parece que se van a jugar muchas cosas importantes y nadie va a tener algo o alguna posibilidad de decir, bueno, este partido es accesible porque ya no se juegan por nada, y me parece que esa situación no se va a dar este fin de torneo, y que bueno, también le pone un poco de emoción y el hincha seguramente va a estar más pendiente y más contento porque generalmente son dos o tres los que se cortan arriba, cuatro o cinco los que pelean la baja, y este año está todo parejo tanto arriba como abajo, entonces sacando obviamente a Cristal y Alianza, que ya han sacado su diferencia por el campeonato, después el resto estamos todos peleando por esa clasificación o por la permanencia. Todo es muy parejo y muy competitivo también para conocer Perú 3 o Perú 4, porque los planes y la logística es totalmente distinta según cómo terminen el torneo, tanto para el tiempo de preparación como para la competencia oficial, para las llaves preliminares, y me refiero específicamente a nivel internacional por la Copa Libertadores de América. Sí, 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 independientemente de eso, nosotros siempre el objetivo nuestro, ya te digo, principalmente era pelear el campeonato, lamentablemente tuvimos un par de semanas que directamente nos pegó fuerte y nos golpeó porque nos quitó ese objetivo, pero se ha quedado ese objetivo de lado, siempre la obligación es tratar de dejar al equipo de la mejor manera y competir de la mejor manera todo lo que se presenta, así que nosotros con esa seriedad, con ese ánimo y con esa gana de quedarnos con ese puesto de Perú 3, vamos a enfrentar estas finales que nos quedan. Claro, ahora dejando de lado justamente este objetivo de pelear por el campeonato y pensando ya en poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores, ¿sienten ustedes que también por ahí hay una deuda en este torneo por lo que sucedió este año a inicios de la temporada en marzo? Sí, definitivamente, definitivamente jugar, y estamos hablando de que somos cantidad de madería de equipo que estamos peleando una clasificación para después, lamentablemente los equipos peruanos, y lo generalizo porque es una realidad que... Y bueno, yo estando tanto tiempo ya en el fútbol peruano, soy parte de este fútbol y es una deuda pendiente que tenemos en general con la competencia internacional, y tanto esfuerzo que se hace para lograr una clasificación y después en la primera fase quedar fuera, te deja sabor muy a poco, muy amargo, y sin duda, como es lindo jugar un torneo internacional, también es lindo escribir una historia bonita en él. Entonces, definitivamente el año que viene, si tenemos la oportunidad de participar, el objetivo es mejorar lo que se hizo este año, que más allá de las cosas que pueden haber pasado trasfuturísticamente, sabemos que quedamos a deber con la gente, con el hincha de Perú, de Vallejo, principalmente, porque habíamos generado y nos habíamos generado nosotros mismos mucha expectativa por cómo habíamos terminado el torneo el año pasado, si bien no se logró el principal objetivo tampoco, colectivamente teníamos una idea muy clara, y bueno, eso nos había entusiasmado mucho, después fueron pasando muchas cosas, pero no fueron excusas tampoco como para decir, bueno, por esto pasó. Hay que estar preparado y saber que esos torneos internacionales no tienen margen de error, y bueno, empezar, si Dios quiere, y logramos la clasificación, apenas terminarlo, empezar a vivirlo de esa manera. Emiliano, y uno de los méritos que ha tenido el equipo, puntualmente en esta fase 2, ha sido el sistema defensivo. Apenas ocho goles recibidos, ocho goles en contra. La segunda mejor defensa, solamente superado por Alianza Lima. Esto dice, y mucho, del momento del equipo trojiano. Sí, sí, sin duda que, de todas maneras, vos decís la defensa, pero somos un equipo que empieza a defender desde nuestros delanteros. Desde que el rival que pone la pelota, el saque de arco, es un equipo que trabaja los 11, que nos toca arrancar, o que elige Chemo. Sabemos que la prioridad, cuando no tenemos la pelota, de los 11 jugadores es defender. Entonces, es un mérito colectivo, no solamente de los defensores. Y bueno, eso es para, como lo decías, para valorar, para rescatarlo, y obviamente que estamos todavía con cosas por corregir, por mejorar, porque, como te decía recién, este año no nos alcanzó para pelear el torneo, y era nuestro principal objetivo. Así que, sin duda, tenemos que seguir trabajando, corrigiendo cosas, y bueno, lo bueno que tenemos, tratar de seguir potenciándolo. Así es, bueno, el primer rival, entonces, en esta recta final, viene a ser Universitario Emiliano, y la última de mi parte. ¿Por dónde crees tú que se puedan marcar las diferencias en este encuentro? Ah, bueno, Universitario, al ser un equipo grande también, normalmente salen a proponer también situaciones que por ahí, por nuestro juego, en otro tipo de partidos, no pasaba, sino que nosotros proponíamos, y el rival por ahí apostaba más a una contra. A lo mejor Universitario se plantea un partido diferente, no lo sé, pero bueno, si de ser así, va a ser un lindo partido, porque los dos equipos por ahí dejamos espacios a la espalda de los defensas, y bueno, puede llegar a darse un partido abierto. La verdad, como te digo, no lo he visto todavía Universitario, esta última prácticamente desde que ha cambiado el entrenador, no tengo la oportunidad de seguirlo puntualmente, pero bueno, es un equipo grande, primeramente que tiene la obligación de salir a buscarlo, y pensamos que va a ser de esa manera. Y después tiene jugadores de jerarquía, que conocen el medio, y que obviamente son jugadores que no se les puede dar espacio, ni oportunidades, porque tienen, como te digo, la jerarquía como para lastimarte. Nosotros, como siempre, tomando recaudo para no pasar dificultades en lo defensivo, y después obviamente tratar de lo que nos caracteriza a nosotros, con la posesión de la pelota, tratando de hacernos fuertes desde ahí, y lograr tener profundidad, que también es un punto que estos últimos partidos nos ha costado bastante. Emiliano, la última de mi parte, como siempre, agradecerte por la deferencia con este canal, con Gol Perú. ¿Qué sientes que pueda pasar en las próximas jornadas con el tema del descenso? Porque hay varios equipos involucrados, con muy pocos puntos de diferencia, y la historia puede favorecerles a algunos y perjudicar a otros. ¿Cuál es tu análisis? No, yo me ha tocado estar en esas situaciones, y por más análisis que se haga, son partidos donde se viven con mucha tensión. No es lo mismo pelear la parte de arriba que pelear la parte de abajo, definitivamente. Y sin duda, bueno, sinceramente puede pasar cualquier cosa. El otro día, es más, esta mañana hablábamos con los chicos ahí en el entrenamiento, y opinábamos todos prácticamente lo mismo, que están prácticamente hasta la mitad de la tabla. Por ahí los equipos que uno puede decir que ya están salvados, las diferencias son de cuatro puntos, cinco a lo sumo, y no te dan ningún tipo de tranquilidad. Entonces, puede pasar cualquier cosa, sin duda. Emiliano, te agradecemos por estos minutos. Te mandamos un abrazo, y seguramente estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Muchas gracias por conversar con nosotros. Con mucho gusto, un abrazo grande. Listo. Que estén bien. El buen Emiliano Sciucci, ¿no? Lleva varios años en el fútbol.